Hola suscriptores y suscriptoras del canal, como están sensuales, sean bienvenidos a top 10 curiosidades de Foxy The Fighting Sad Freddy's, parte 4 y gran final, comencemos con este top. Número 10 En la sexta noche, Foxy parece ser capaz de atacar aleatoriamente sin aparecer o solo apareciendo en cantidades de tiempo muy cortas. Número 9 En la sexta noche, Foxy parece ser capaz de atacar aleatoriamente sin aparecer o solo apareciendo en cantidades de tiempo muy cortas. Número 8 Foxy y Mangle son los únicos animatrónicos principales que no aparecen en el menú principal. Número 7 En el juego hay un fallo que hace que Foxy ataque al jugador mientras está viendo el monitor. Número 6 Foxy es uno de los pocos animatrónicos que no aparecen en los conductos de ventilación. Los otros 4 son, Freddy Fazbear, Golden Freddy, Toy Freddy y la marioneta. Número 5 Foxy es quizás el más activo de los animatrónicos viejos en comparación con el primer juego. Número 4 Foxy, la marioneta y Toy Chica son los únicos animatrónicos que nunca entran a la oficina para algo que no sea atacar. Número 3 Hay una oportunidad muy rara en la cual se pueden hacer las 6am cuando Foxy está a punto de saltar y atacar. Número 2 Foxy también puede causar un juzgaré en los minijuegos, en Foxy Go. Go. Tan pronto como el jugador lo completa, Foxy se lanzará a través de la pantalla, enviando al jugador al menú principal. Número 1 En raras ocasiones, cuando el jugador comienza una noche, puede ver una imagen de Foxy sin ojos, similar al Bonnie sin ojos del primer juego. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este vídeo, no olvides seguirme en mis redes sociales los links estarán abajo, recomienda este canal con tus amigos o familia, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!